Mientras el Marshall, con un giro del banderín, da inicio al combate. ¡Vamos! 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 ¡Carol, ¿qué piensas? ¡Vamos, Maño Blas! ¡Venga, aguanta! ¡Venga por él! ¡Venga, que no se diga! ¡Que no se diga! ¡Venga! ¡Venga, que no se diga! ¡Venga, que no se diga! ¡Venga, que no se diga! A ver, son los que no vemos. ¡Venga, dos compaques, cuatro ateros! ¡Venga, por él! ¡Arrás, dale! ¡Epa, ahí! ¡Venga, está un poquito para la 15! La resolución de la marcha quedó eliminada por Fiesta de la Madura Rota. La resolución de la marcha quedó en Fiesta de la Madura. La resolución de la marcha quedó en Fiesta de la Madura. La resolución de la marcha quedó en Fiesta de la Madura. La resolución de la marcha quedó en Fiesta de la Madura. ¡Fiesta de la Madura! 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 Y la comienza, el combate. Esperamos, en esta institución en el último momento, siempre nos voló la mancha para recortar el santo. En el momento, quedan a la espera, en una formación muy simétrica, muy promediada. En la que puede pasar cualquier cosa. No se decide, año igual se puede la trampa. Pero aquí hemos venido a ver batalla. Ahora mismo, el tiempo corre en contra de Bajur la mancha, puesto que en caso de que se aborde el tiempo del combate, que son los 5 minutos... ¡Aquí está la cabeza ahí! ¡Aquí está la cabeza ahí! ¡Aquí está la cabeza! ¡Una de mano guarda, mientras de demás! ¡Incesta derivar! Por lo tanto, solamente en pie, dos guerreros, de Bajur la mancha... y por su periodo